No hell below us, above us, only sky. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las veces que The Voice parodió a la vida real. Pero eso es exactamente lo que William Butcher hizo. Él mató al vicepresidente Madeline Stilwell, usando más de 30 lbs de C4. Para esta lista, veremos las formas más divertidas y creativas a las que esta serie oscura de superhéroes se burló de programas de televisión, películas, videos virales y tendencias online. No incluiremos las veces que se burlaron de personajes específicos porque eso se merece en su propia lista. ¿Cuál es tu parodia favorita en The Voice? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. American Hero. En el universo de The Voice, But decide que la mejor manera de conseguir nuevos miembros para los siete es buscándolos con un programa de competencia. El reality show American Hero se convierte en una parte fundamental de la trama y en una gran parodia. Todo en uno. Este show de superhéroes utiliza los mismos ángulos de cámara dramáticos que el público suele ver en programas básicos como The Bachelor. Cuando los participantes no están en cámara, reconocen lo falsos que son algunos aspectos de su reality show. Y el final del programa presenta impactantes giros de última hora que en realidad estaban muy planificados. American Hero desbarata a la perfección las imágenes y los secretos de producción que la gente espera de los realities. El final nuevo miembro de The Seven es Lord of The Seven Seas The Deep. Número 9. A-Train queda sorprendido. Casi al final de la tercera temporada, A-Train se entera de que le van a hacer una película que contará una versión sobredramatizada y no del todo real de la historia de su vida. El hecho de que su historia se centre en una persona blanca e inspiradora que ayuda a un joven atleta afroamericano es un golpe directo al verdadero argumento de The Blind Side. Lo que hace que esta referencia sea más ingeniosa es lo que ocurrió detrás de las escenas de la película real. Aunque The Blind Side se vendió como una adaptación cercana a la vida de Michael Lower, el atleta dijo que ciertos aspectos de la película fueron muy exagerados. Parece que tanto la versión real como la falsa de Hollywood no tienen miedo de jugar con la verdad de una biopic. Eso no es todo lo que sucedió. Mi hermano es mi coche. Estamos en el señor Julian Fellowes para escribir, así que... No, no lo hago. Lo vas a encantar. Número 8. Los chimpancés no lloran. Sabes que los chimpancés son físicamente incapables de llorar. Pero eso no significa que no lloran en el interior. La antigua heroína Crimson Countess se preocupó más por el bienestar de los chimpancés que por la vida de los seres humanos durante su estancia en el programa. En un intento de sensibilizar a la gente hacia los primates, lanza la canción Chimps Don't Cry. El video que acompaña al programa muestra imágenes de animales tristes en todo momento. Pero los visuales exagerados de la versión completa y la falta de sutileza de la letra hacen que sea imposible tomarla en serio. En definitiva, se trata de una recreación casi perfecta de los anuncios sobre derechos de los animales que llevan mucho tiempo en boca de la cantante Sarah McLohan con la canción Angel. Aunque los anuncios reales suelen ser objeto de burla por ser demasiado tristes, en realidad han ayudado a recaudar millones de dólares. Esperamos que Crimson Countess haya hecho lo mismo con este video hilarantemente dramático. El concepto de un niño que lee la mente y resuelve crímenes suena realmente como una gran premisa para un programa. Cuando esta idea cobró vida en The Voice, los creadores no pudieron resistirse a burlarse también de los programas clásicos. La fuente azul y roja utilizada para el título de The Mesmerizer imita los gráficos utilizados en los programas de la franquicia Law & Order. Además, el joven protagonista que interpreta a Mesmer se llama Teniente Houser. Eso significa que comparte apellido con un adolescente prodigio de un drama médico clásico. Como Cereza del Pastel, tanto Dougie Houser como Mesmer son interpretados por actores que fueron grandes estrellas infantiles. La cantidad de chistes superficiales y metafísicos que hay debajo de Mesmer lo convierten en una sátira brillante y con muchas capas. Después de que Deep rompa públicamente los lazos con una organización turbia, su historia cobra vida con la hilarante película Not Without My Dolphin. El resultado final parece una parodia de una película que encontrarías en la cadena Lifetime. A lo largo de los años, este canal se ha caracterizado por convertir titulares recientes en películas extremadamente dramáticas. El tráiler de Deep intenta imitar el montaje rápido y el texto dramático que se ve en los trailers de Lifetime. Y puesto que la cadena real está orientada a las mujeres, el Not Without My Dolphin se excede para atraer al mismo grupo demográfico. Pero dado el turbio pasado de Deep con sus fans femeninas, creemos que pasaremos por alto su película hecha para televisión. Número 5 Recreación gráfica de una teoría de Ant-Man Antes de que Avengers Endgame se estrenara en los cines, los fans tuvieron una idea asquerosa de cómo Ant-Man podría derrotar al gran villano Thanos. Digamos que implicaba que el héroe encogido usara sus poderes para acercarse a cierta parte del Titán Loco. Aunque esta extendida teoría de los fans nunca se hizo realidad, The Voice no tuvo miedo de ir allí. La serie presentaba a un héroe llamado Termite, que una vez utilizó libremente sus habilidades de encogimiento para actos muy adultos. Pero se mete en un gran problema después de causar accidentalmente la muerte de alguien cuando pasa de pequeño a grande demasiado pronto. Después de ver los sangrientos resultados de los que no podemos mostrar un fotograma aquí, nos alegramos de que Ant-Man nunca se haya acercado tanto a Thanos. Número 4. Bot imagina una gran parodia. Cuando la explosión de Soldier Boy inquieta tanto a los famosos como a los ciudadanos, Deep nada en un video de YouTube. Intenta tranquilizar a todos cantando una versión de Imagine con un grupo de amigos famosos. El formato de video vertical y los cameos lo convierten en una mordaz parodia del video Imagine de Gal Gadot. Aunque ella y sus compañeros tenían buenas intenciones cuando lanzaron este video en el turbulento año que fue 2020, fue muy criticado. Mucha gente no se creyó que los famosos con grandes fortunas y casas pudieran realmente relacionarse con las luchas que tenía el ciudadano común. Incluso la propia Gal Gadot dijo más tarde que el video era, entre comillas, de mal gusto. Irónicamente, la increíble parodia de The Deep puede haber sido mejor recibida que el video original de Imagine. Una escena en la que muchas de las principales heroínas de Marvel se unieron en Endgame dividió a los espectadores. Mientras que algunos lo vieron como una escena épica, otros pensaron que el momento y el diálogo se sentían un poco forzados. Los guionistas de The Voice hicieron saber a todo el mundo que tenían una opinión negativa de la escena al satirizar el momento Endgame casi palabra por palabra. Pero el espectáculo no se detuvo ahí. Cuando la peligrosísima Stormfront ataca a inocentes, Starlight, Maeve y Kimiko se unen para detenerla. Dado que las tres heroínas tenían sus propios problemas legítimos con el gran villano, su alianza se sintió orgánica y ganada. Es sorprendente que los guionistas se las arreglaran para burlarse de una escena de Marvel antes de interpretarla directamente. Número 2 Anuncio de refresco de A-Train Pepsi se encontró en medio de un desastre de relaciones públicas después de lanzar un infame anuncio con Kendall Jenner. Durante el anuncio, ella deja de modelar para unirse a una protesta aleatoria que se detiene ante un grupo de policías antidisturbios. Jenner decide romper la tensión entre los oficiales y la multitud con una lata de Pepsi. Años después de que este anuncio fuera retirado por una gran cantidad de reacciones negativas, The Voice tomó el concepto del comercial y lo utilizó. A-Train sustituye a Jenner mientras asiste a una protesta y negocia la paz con su bebida de marca. Llama la atención que el programa apenas haya tenido que cambiar una sola escena para que esta parodia sea tan ridícula como el comercial original. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. El amanecer de los siete A lo largo de la segunda temporada, los miembros de los siete hacen tiempo para rodar una gran película de superhéroes en equipo. Mientras que el título es un disparo directo al nombre de cierta película de DC de 2016, el escenario de la ciudad en ruinas y el diálogo parecen satirizar la trama de los Avengers de 2012. El amanecer de los siete también apuntó a la popular campaña Release the Snyder Cut de la tercera temporada. Tanto en el mundo real como en el universo ficticio de The Voice, las redes sociales ayudaron a que se estrenaran películas que tenían problemas de superhéroes. Además, el amanecer de los siete parodió accidentalmente a Doctor Strange 2 al contar también con un cameo sorpresa de Charlize Theron. La oportuna satira de la película de ficción y su larga presencia en la trama la convirtieron en una de las mejores parodias de la cultura pop de la serie. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.